¡Más atrás, Johnny! ¡No hace nada! ¡Vamos, Chelsea! ¡Muy bien, César! ¡Vamos, Saúl! ¡Presiona, hijo! ¡Presiona! ¡Presiona, Saúl! ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Bien, hijo! ¡Bien, buena! ¡Vamos, Pitujo! ¡Vamos, Pitujo! ¡Vamos, Pitujo! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Otra vez, Brian! ¡Nice, nice, nice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sague, sague, sague! ¡Olé, ole, ole! ¡Volando! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Métela como Huectemo con la espalda! ¡Con la mochila! ¡Con la mochila! ¡A la Huectemo! ¡A la Huectemo! ¡Ahí te cae, Brian! ¡Ahí te cae, Brian! ¡Nice! ¡Nice, Brian! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, Oscar! ¡Vamos, Junior! ¡Tú puedes, Oscar! ¡Tú puedes, Oscar! ¡No te dejes! ¡La mucha ruba! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Vamos, Antonio! ¡Nice, guys! ¡Nice! ¡Mámonos! ¡No, no, no! ¡No era, no era rave! antes la va a estrellar Oscar Saúl es para ti Saúl vamos Junior vamos Junior vamos Junior enfriétate Junior bien Junior Bro Chelsea 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 Chielsea vamos 3-0 4